Muy emocionado por formar parte de tantas celebridades aquí en este Latin Grammy, festejando los 20 años y bueno imagínate yo a veces digo que estoy haciendo aquí porque a la realidad soy una persona que ha luchado muchísimo, si bien como solista para lograr ganarse el cariño del público pero es muy difícil hoy en día porque la música ha tenido una gran evolución, jóvenes que vienen impulsando, agrupaciones que vienen con mucho talento en esta época de los milenios, entonces yo pertenezco a otra generación pero aquí estoy bien nominado como el mejor álbum de banda del año entonces eso me hace feliz. Yo lo dije a Dios, esto es por Dios, no soy yo, no son mi trabajo porque mi trabajo lo ha venido haciendo durante ya casi 10 años, yo siempre le dejo las cosas al creador porque realmente yo ya viví mucho tiempo en la música, yo ya experimenté, yo ya tuve, no tuve y sé que hoy en día las cosas se complican más para mí, para mi carrera porque como te lo digo voy a cumplir 40 años de edad y yo sé que las cosas hoy en día son más difíciles por ese público joven que tengo que conquistar y poder hacer música que pueda conectar con la gente, gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.